Esta canción saldrá en el sonar En el Viña Rock Esta canción saldrá en el sonar Esta canción saldrá en el sonar La 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 canción saldrá en el sonar El sonar La canción saldrá en 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 el sonar De subir en el sonar La canción saldrá en el sonar Sí, 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 the blue blue sky, my destiny, oh my stars, oh my name, I need you, feel your way, I need you, I need you, in total man, I need you, I need you, in total man, come, I need you, I need you, cause I need you in todas las manos. I need you, I need you, cause I need you in todas las manos. Oh, cabina voladora, que volteixes a prop del mar. Oh, cabina voladora, que volteixes a prop del mar. I need you, I need you, I need you in todas las manos. I need you, I need you, cause I need you in todas las manos. I need you, I need you, cause I need you in todas las manos. I need you, I need you, cause I need you in todas las manos. Bye. 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 Bye.